emocional. Este es un tema muy, muy largo, es un tema también muy escabroso, es un tema en donde hay mucha tela donde cortar, es un tema en donde podemos hablar mucho acerca de él, porque finalmente nosotros pues dicen los médicos, los científicos que el 80% de nosotros somos agua, el 80% de nosotros somos agua y yo creo que en ese 80% pues viene azucarada, es decir somos bien sentimental, bien emocionales ¿de acuerdo? una persona que no tiene emociones y sentimientos no es una persona normal ¿verdad? no es una persona normal, es familia de los de peluche, entonces una persona que tiene sentimientos es una persona normal ¿de acuerdo? entonces vámonos por favor a Mateo capítulo 15 si es tan amable Mateo capítulo 15 ya está usted ahí, cheque que el que está junto a usted traiga biblia, cheque que el que está junto a usted traiga biblia, fíjese lo que dice Mateo capítulo 15 en el versículo 19 porque del corazón salen los malos pensamientos, de hecho dice la biblia que de la abundancia del corazón habla la boca ¿verdad? y a veces decimos híjole es que se me salió, pues si se te salió porque lo traes ahí adentro ¿verdad? y de dónde sale pues del corazón pero fíjate lo que dice porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias eso nos habla acerca del corazón, el corazón en el corazón también usted pensará que el corazón es solamente un músculo que es una bomba que oxigena sangre y también manda oxígeno al cerebro y oxigena el cerebro yo quiero decirle que los científicos han descubierto neuronas en el corazón, sí neuronas que son capaces de sentir, capaces de pensar los científicos acaban de descubrir y acaban de comprobar científicamente que un pez tiene memoria un pez puede tener memoria, puede recordar, si tú tienes un pescado, si tú tienes anemo pues yo quiero decirte que anemo se acuerda de todo lo que está pasando, imagínate si un pez tiene memoria el corazón se ha descubierto que tiene neuronas son capaces de pensar y de sentir, es impresionante entonces de ahí del corazón es que también se concentran muchas de nuestras emociones y nosotros funcionamos a través de ellas vámonos a Mateo capítulo 12 y vamos a ver qué dice el versículo 35 versículo 13 el hombre bueno Mateo 12 el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas o sea del corazón no solamente salen cosas malas también del corazón salen cosas buenas ¿por qué cree que está usted aquí? chéquese bien ¿cuántos ojos tiene? ¿cuántas manos tiene? ¿cuántos? ¿por qué? porque lo hicieron con el corazón de hecho hay algunos que hay muchos por ejemplo son igualitos hay una familia aquí bueno hay muchas familias pero hay una que me sorprende yo luego le digo a esta familia bueno que tú no te concentraste en otra cosa más que estabas viendo a tu marido ¿verdad? deberías haber apagado la luz deberías haber apagado la luz porque todos son iguales niños y niñas igual es al papá de hecho Gustavo tiene una niña acaban de tener una bebé no sé cuánto no sé cuántos meses tiene la hija de Gustavo y no sé ni cómo se llama bueno no me acuerdo pero yo le digo Tabita de Gustavita porque es igual al papá si es igualita entonces también hay cosas buenas que se hacen con el corazón y fíjate lo que dice y el hombre malo del mal tesoro o sea del corazón saca malas cosas eso es lo que hay en nuestro corazón nuestras emociones lo que sentimos y obviamente lo que sentimos nos lleva a lo que pensamos muchos de nuestros pensamientos son provocados por lo que sentimos hoy podemos estar muy contentos y podemos pensar cosas buenas hoy las mamás se levantaron muy contentas y estaban pensando ¿qué le voy a hacer a mis hijos de comer? para que vengan pobrecitos vienen cansados de tanto estudiar su cerebrito está recibiendo tanto conocimiento que les voy a preparar algo sabroso y la mamá llega y lo recibe con mucho gusto pero si el día de hoy la mamá amaneció de malas pues que traguen lo que puedan ¿por qué? porque de ahí salen muchos pensamientos ¿sí? de cómo nos sentimos vámonos a Proverbios capítulo 4 Proverbios capítulo 4 y fíjate lo que dice el versículo 23 Proverbios 4, 23 dice sobre todas las cosas dice sobre toda cosa guardada perdón ¿a quién le encanta guardar cosas? ¿a quién? a los viejitos y a César ¿sí? a todos nos encanta guardar cosas yo recuerdo que tenía una camisa que me deshice de ya hace como un año pero que la tengo desde hace como 7, 8 pensando por fe que algún día iba a volver a entrar en esa camisa y así tenía unos shorts y pues la verdad tuve que comprar camisa más grande y shorts más grandes y tuve que darlos adelante yo quiero decirte que yo tengo a mí me quieres dar un buen regalo a mí regálame un juguete yo colecciono juguetes yo tengo juguetes de chavo hay niños aquí en la iglesia que cuando llego con mi calcetín de canicas salen corriendo ya no quieren jugar conmigo yo todavía tengo callo para la canica todos guardamos cosas pero fíjate lo que dice ese versículo dice por sobre toda cosa guardada fíjate, léelo guarda que tu corazón ¿por qué? porque de él mana la vida ¿de acuerdo? ¿cuántas buenas decisiones hemos tomado por el corazón que hay en nosotros pero también cuántas malas decisiones hemos tomado por el corazón que hay en nosotros? cierra tus ojos vamos a orar precioso Señor gracias en esta tarde en esta noche porque nos permites estar en tu casa danos sabiduría danos entendimiento permítenos que la Biblia que la palabra sea una palabra revelada y que también pueda traer a nosotros Señor una enseñanza en el nombre de Jesús amén cuando un corazón está lastimado o dañado por alguna razón es muy fácil que cualquier cosa le afecte o que afecte o dañe o lastime a otros mi esposa nos da un ejemplo cuando estamos dando el curso de matrimonios y menciona que a veces la relación entre pareja está tan dañada que parece los dos como conocen esos animalitos porcoespín verdad que están llenos de espinas y de repente hace mucho frío imagínate a una pareja de porcoespines con mucho frío y se quieren calentar se quieren abrazar pues imagínate el picadero verdad entonces a veces así pasan algunas relaciones hay mujeres o varones que están tan lastimados que cuando alguien se acerca a ellos y agreden o hay personas que están tan dañadas y tan lastimadas en sus emociones que no permiten o no van a permitir volver a ser lastimados por ende sus actitudes sus expresiones sus palabras su manera de comportarse siempre está a la defensiva verdad y no preguntan y es parejo hay cristianos que andan leyendo muchos libros de superación personal buscando que el hueco que hay en su corazón sea llenado cuando el único que puede llenar completamente esos huecos es el Señor Jesucristo hay cosas a través de nuestra historia de nuestra vida desde jóvenes que nos han afectado de manera positiva o de manera negativa pero desgraciadamente nosotros tenemos más memoria de las cosas malas que de las cosas buenas toda la vida le has estado cantando a tu mamá el cumpleaños que no te celebró porque ese día se le olvidó o no tuvo dinero y no te hizo pastel no te hizo piñata no invitó a tus gorrones amiguitos no te dio la típica gelatina aguada que hace cada año no te lo celebró pero no te acuerdas de los 45 cumpleaños que sí te vienes celebrando gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.